¡Vamos hacia Yedda! Debe sentirse bien volver a la cabina después de tanto tiempo. Está bien, solo me estoy volviendo a acostumbrar a todo. Nunca he estado en Yedda. ¿Nos dirigimos a la ciudad? No, lo último que escuché es que Seer estaba en el desierto con unos ermitaños extraños llamados anacoretas. Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado. Recibimos una señal de Yedda. Es Seer. Le avisé antes que la visitaríamos. Déjame ponerlo en el holoproyector. Lo tengo. Calquestis, es un honor. Sí, hola. ¿Seer está aquí? Esperábamos impacientes tu llegada. Sin embargo, hay una tormenta de arena en nuestra ubicación. Es demasiado peligroso aterrizar tu nave. Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? La maestra Yedda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros. ¿Enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto. ¡Bien, las tengo! Desembarquen con precaución. Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto. Gracias por decirme. ¿Bueno? Me da escalofríos. Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte. Y el imperio también está ahí. No es la bienvenida que esperaba. No es la bienvenida que esperaba. Lo siento, chico. Esto es lo más cerca que puedo llegar con esa tormenta de arena. El punto de reunión no debería estar muy lejos. Ustedes dos, esperen aquí. Yo encontraré al contacto de Seer. Mantendré a Gris a salvo. Gris Drytus no necesita a nadie que lo mantenga a salvo. Parece que alguien necesita una siesta. Tú, ten cuidado. Ten cuidado allá afuera. Nada de actos heroicos sin sentido, ¿de acuerdo? Gris, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico. Vamos a buscar la escolta de Seer. El punto de reunión está más adelante. ¿Qué encontraste? Hora de trapar. Aguanta, P.D. Aguanta, P.D. Hay que tener cuidado. ¿Jedda? Nada mal. Vamos a revisar. Hora de moverse. Alejémonos de la arena, amigo. No tengo muchas ganas de que me coman. Parece una rueda de oración. No tengo muchas ganas de que me coman. No tengo muchas ganas de que me coman. ¿Qué? Cuidado. Van por ti. Más lejos en la posición. Que alguien más tenga aquí. Más lejos en la posición. Parece un pergamino. No me imagino cuánto tiempo lleva aquí. Lo veo. Este tipo no se rinde. Eso lo respeto. Lo veo. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que encontrar la escolta antes de que lo haga el imperio. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Ah, eres tú! ¡Eres rápido, bien por sí! ¡No se te puede escaparar! ¡Suscríbete! ¿Puedo hacer? ¡Claro que sube! ¡Casiado abatido! ¿Me has estado observando? Como en los viejos tiempos. ¿Te sorprende verme? Pensé que enviarían a alguien un poco más... desconocido. Yo que tú no juzgaría tan rápido, Calquestis. Mucho ha cambiado desde la última vez. Sí, me doy cuenta. Ven, aquí está mi Speeder. ¿Tu Landspeeder? Lo tienen los Stormtroopers. Nos encargaremos de ellos. Y parece que ellos también nos encontraron. ¿Estás lista? Intenta seguir el ritmo y cortamos. Sus almas están perdidas. ¡No te retires! ¡Síguelo presionando! ¡Pierdan el equilibrio! ¡Voy a derribarlo! ¡Deja de bailar! ¡Has de hacerle una amenaza! Bueno... ¡No quiero más tiempo! ¡Cuidado! ¡Abran bolche! ¿Sabes que esto no tiene sentido? ¡Mantengan la presión! Nadie podrá. ¡No te fijas a dónde disparas! ¡Lánzame un estimulante, amigo! ¡Cal! ¡La pared! Vienen más. ¡Acabemos juntos con ellos! ¡Estoy contigo, Jedi! ¡No son nada! ¡Folicidando mantenimiento! ¡Los entretenré! ¡Dame un objetivo! ¡Es el último de ellos! ¡Aprendiste algunos trucos nuevos! Parece que tú también. Recogí un cable de ascenso. ¿Ves algo a lo que me pueda agarrar? ¿Qué tal esto? Pensé que estabas viajando por la galaxia. ¿Qué estás haciendo en Jedha? Jedha es parte de la galaxia, Cal. Es bueno saberlo. Visito a Sir de vez en cuando. Cuando supe de la llegada de la Mantis, me ofrecí para guiarte. Debemos llegar al otro lado. Sí, eso podría funcionar. Bien. Deberíamos darnos prisa, Cal. Se aproxima una tormenta. ¡No! 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 Comtroopers. Deberíamos rodearlos y emboscarlos desde arriba. Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo lo sabes? Solo es un Speeder. Y está bastante dañado, por cierto. Es un largo camino a la ciudad desde aquí. Algunos de los peregrinos vivían informes de miles en la zona. Enviamos a otro grupo de exploración. Hay que acabar con ellos antes de que lleguen más. Como aquella vez en Arshadá. Exacto. Seguiré tus órdenes. ¿Es en serio? No más enemigos en pie. ¿Estás bien? Sí, claro. No como mi Speeder. Aunque la tormenta se haya calmado, Sir está lejos para llegar a pie. Vámonos. ¿Qué estás pensando? Podríamos pedir que nos lleven. Muy bien. Sígueme. Todavía... Ahí. ¿Lo ves? Sí. No has perdido tu toque. Biddy parece un poco lento. Aprende a aceptar una broma, droide. Por aquí. No estarás atorado, ¿verdad? Ah, maldición. El camino está bloqueado. ¡Oh, cuidado! ¿Estás intentando matarme? Lo siento. Pensé... Está bien, Cal. Atrás. Yo me encargo de esto. ¿Qué estás haciendo? Restaurando el patrón que desordenaste. Increíble. Eso pareció agotador. ¿Necesitas descansar? La tormenta se acerca. Descansaré cuando lleguemos a la base de Sion. ¿Dónde aprendiste eso? Dagomir. ¿Te fuiste a casa? Sí. Mis hermanas ya no están, pero su sabiduría permanece. Ah, los Spamiel. Se detuvieron en el oasis. Nos estamos acercando. La criatura se fue, pero regresará. Nunca debimos emprender este viaje. Que los Jedi nos protejan. Detengámonos aquí. ¿Todo listo? No hay noticias. Sigue intentando establecer contacto. ¡Enegrito respetado! ¡Apacido! ¡Cúbreme! ¡Atácalo! Estoy lista. ¡Gracias! ¡Déjame! ¡No hay noticias! Cuando tú digas. ¿Eso es todo? ¡Hace lo que sí muy rápido! ¡Concéntrate! ¡Apúrense! ¡Atrápenlo! ¡Esa fue la última de sus unidades de combate cercano! ¡No puede detener todo! ¡Lessie! ¡El golpe de camino! ¡Se terminó! Meryn, ¿lo tienes? ¡Claro! Te veo al otro lado. ¡Te tengo! Intenta esquivar eso. ¡Puedo verte! ¡Esquiva todo lo que quieras! ¡Seguiré intentando! ¡Estoy buscando! ¡Vamos! ¡Alcánzalo! ¡Seguiré! 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 Te tienen miedo. Lo sé. Me llaman la fantasma del desierto. Fantasma del desierto, ¿eh? Digamos que ahora mi hobby es cazar imperiales. Tal vez alguien en la base de Sears sepa qué hacer con esto. Debió tomar generaciones construir este hogar. Ahora la gente que lo construyó se fue. Me encontré con los restos de muchas civilizaciones durante el tiempo. ¡Soverte! Ten cuidado. ¡Alerta! ¡Elimínalo! ¡Mira hacia arriba! ¡Quédate quieto! ¡Este es rápido! ¡Lo crea esto! ¿Esos son todos? Necesito una mano, amigo. Lo revisaré. Esos parecen Jedi. Sí, dice que Jedi fue una vez hogar de muchos que veneraban a los de tu especie. Tal vez lo fueron. Mi gente. ¿Sabes quién era? Yo no. Pero puede que sí o sí. Vidi, ¿te parece a Kappa? Siempre te ha gustado trepar. Puede ser útil. Si eso fue una broma, espero que te caigas. Me llevaré todas las recompensas por eso. Bien hecho. La guarida de un Scryton. ¿Pero dónde está el Scryton? Algo se acerca. Lo retribaremos juntos. Estoy de acuerdo. ¿Ese fue tu mejor ataque? ¡A tu señal! ¡Escaparán de nosotros! ¡Ríndense! Buen trabajo. Tú también. Vamos a ver qué es. ¿Me ayudas? ¿Debería? Gracias. Sir se decepcionaría si te dejó morir en el desierto. El Spammer. ¿En serio crees poder domar uno? Vale la pena intentarlo. Aquí vamos, amigo. ¿Quieres ayuda? Gracias. Pero puedo sola. En marcha. Un oasis, la salvación. Ahora tenemos la fuerza para llegar al cruce. Que los Jedi estén con nosotros. Sujétate, Biddy. ¿La base está lejos? Con nuestro nuevo amigo, no. Y ahora tenemos tiempo de ponernos al día. No es broma. Han pasado años. Seguro ya viste toda la galaxia. Casi. ¿Cómo fue? Increíble. La ciudad hundida de Kurato. Los acantilados de Persaya. Esta galaxia está sufriendo. Pero sigue siendo bella. Por ahí podemos regresar. ¿Algún conflicto con el imperio? Sí. Vivimos en tiempos difíciles. Ayudé a todos los que pude. Me alegra que estés bien. Y tú, allá a donde iba, siempre estabas en mis pensamientos. Muy bien. Llevas años evitando a Seer. ¿Por qué quieres visitarla ahora? Necesito su ayuda. Estamos buscando algo relacionado con la Orden. Interesante. ¿Aún nos guardas rencor por habernos ido? No lo vi venir, Meryn. Todos yendo por caminos separados. Te entiendo, Kal. Pero teníamos nuestras razones. Oye, Spamel, ¿podrías ir más rápido? Hora de moverse. Debemos darnos prisa. Más rápido. Tenemos que apresurarnos. El Spamel está asustado. Está peleando conmigo. Meryn. 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 ¿Puedes oírme? No la veo, Biddy. John, ¿puedes oírme? Por aquí. Meryn. Ya vamos. ¿Estás bien? Por ahora. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Nos vamos a ir avanzando. Apresúrate, Kal. ¿Estás bien? Bien. ¿Y tú? Sí. Tenemos que encontrar refugio. ¿A dónde se puede ese Spamel? Eso ya no importa. Kal, por aquí. Solicita extracción inmediata. ¿Cuáles son mis coordenadas? Ni siquiera puedo ver mi mano. Repítenlo. Se está cortando. Al fin, un refugio. Si construyera esto, debía conocer el patrón de las tormentas. ¡El enemigo! ¡Voy a derribarlo! No romperás algo. No escaparás de mi poder. Estoy contigo, Kal. ¿Qué estás haciendo? Kal, ayuda. Cuando me digas. ¡Ahora me disto! ¡Ahora me disto! ¡Ahora me disto! ¡Lo mantendré ocupado! ¡Ahora me disto! ¡Ahora me disto! ¡Ahora me disto! ¡No me disto! ¡No me disto! Necesitas curarte. ¡Suscríbete! ¿Escuchaste eso? No puede ser. El Spamel debe haber encontrado refugio. Por aquí. El Spamel nos salvó. Entonces podemos perdonarlo por abandonarnos. Estoy de acuerdo. Muy bien. Suficiente para la noche. Siéntate. Cuéntame tus aventuras con Bidi desde la última vez que nos vimos. Ya sabes, lo de siempre. Luchar contra el imperio, ayudar donde podemos. No quedarnos mucho en un lugar. Ni, eh... Puede que hayamos encontrado algo especial. Un lugar donde el imperio no puede encontrarnos. Pero eso significaría dejar de luchar. Y... Luchar es todo lo que sé hacer. Kal. Observa el fuego. Te mantiene caliente. Te da compañía. En las oscuras y delicadas noches, ¿no? Pero si no lo controlas... Va a consumir todo lo que esté a su paso. Hasta que solo haya cenizas. Pero en una fría noche. Como esta. Un cálido fuego es perfecto. Y la compañía tampoco es tan mala. Te extrañé, Maren. Y yo a ti. Tuve que irme, Kal. Para poder ver la galaxia a mi manera. ¿Y qué hallaste? A mí. Reflejada en los lugares y personas que encontré. Dathomir siempre será mi hogar, pero... Eso no me va a definir. Nunca entendí por qué te fuiste. Pero... Estando aquí sentados... Está claro que fue lo mejor. Está claro que fue lo mejor. Como está claro que fue lo mejor. Te faltó una parte. Buenos días. El clima está mejor. Vamos. Nunca están de más. Bueno, sobrevivimos a nuestra primera tormenta. Sí, lo logramos. Me alegra que nos hayamos vuelto a ver. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Jedha? No lo sé, pero me emociona ver a Gris. ¿Cómo está? Nada mal. Abrió una cantina llamada Cantina de Pailun. ¿Le dio el nombre de su bisabuela? Nada es más importante para Gris que la familia. No. 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 Hola, amigo mío. Me da mucho gusto verte de nuevo. Maestro Cordoba, es un honor. Yo nunca pensé conocerlo en persona. El honor es mío, Cal. Sir me contó todo. Demostraste gran valentía y sabiduría ante la abrumadora adversidad. ¿Elegiste bien? Bueno, tampoco exageremos. El imperio tomó las ruinas. Encontremos otro punto de reunión. Una pena. Pero al menos la tormenta cubrió sus huellas. Por aquí, permitan que los acompañe. Maestro Cordoba, ¿encontró al Ocefo? Solo rastros tenues de su recorrido a las profundidades de las regiones desconocidas. Lamento escuchar eso. Así son las cosas. Últimamente, ese fracaso me inspiró a buscar a otro sobreviviente Jedi. Y esa búsqueda me llevó de vuelta a mi antigua aprendiz. ¿Cómo van tus viajes, Cal? Eso no suena nada bien. Tuve uno que otro rasguño, pero sigo vivo. Y yo me alegro por ti. Hace no mucho, escuché algo sobre un terrorista Jedi en Coruscant. ¿Estuviste en Coruscant? Bueno, parece que la Mantis ha tenido días mejores. ¿Deberías ver las de los demás? No debemos hacer esperar así. Es vital que nuestro trabajo siga siendo un secreto. ¿Qué trabajo, exactamente? Mejor pregúntaselo a Sir. Mientras tanto, Medrin y yo recibiremos a los recién llegados. Y bien, ¿qué tal estuvo el desierto? Frío, tormentoso y con muchos imperiales. No es mi clima preferido, pero te acostumbras fácilmente. ¿Dónde te ocultaste de la tormenta? Una cueva más allá del viejo mercado. Nuestro amigo Spamel nos mostró el camino. ¿Tienes la costumbre de hacer nuevos amigos vayas a donde vayas? Quizás sea un instinto de supervivencia. Intercepté algunas comunicaciones imperiales. Tu reputación está creciendo. ¿Sentiste el miedo en sus voces? Chie, hubo. Bien. ¿Quieres tomar tanto? Chie, me haces una… ¡V�루, peligroso! ¡Voy a ti! ¡Vamos, laicta! ... y al final del año. ¿Voy a salir? ¿En nuestros dos? ¡Vamos, eso es una. ¡Vamos, ¡vamos! Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Solo sigue intentando. El hermano Armaea siempre está en contacto. Kal Kestis. Bienvenido a Jedha. Sabía que la tormenta no te detendría. ¿Estás reconstruyendo los archivos del templo? Lo intentamos. Mientras este conocimiento exista, el legado de los Jedhae sobrevivirá. Es increíble. Pero algo me dice que hay algo más aquí que solo los libros. Así es. Somos parte de una red conocida como la Senda Oculta. Ofrecemos rutas seguras y nuevas identidades a gente que es perseguida por el Imperio. ¿Perseguidos por el Imperio como sobrevivientes Jedi? Quedamos muy pocos. Pero sí. Y seres sensibles a la fuerza o a quienes les ayudan. ¿Por qué no lo dijiste? Nunca preguntaste. Además, escuché que estás ocupado convirtiéndote en el más buscado por el Imperio. Quería demostrarle a la galaxia que el Imperio no es invencible. Que podemos resistir. Que hay que luchar si queremos que todo mejore. Pero ellos solo escuchan su propaganda y fingen ser libres. Bueno. Escogiste un camino difícil. Sí, y no ha marcado la diferencia. Bueno. Mientras el Imperio se centraba en ti, nosotros logramos construir la red. Hallamos aliados. Y salvamos vidas. Cuando te fuiste, pensé que te habías rendido. Me equivoqué. Cal era solo un niño cuando te enviaron a la guerra. ¿Sabes? Hubo un tiempo... Sí, lo recuerdo. En que los Jedi eran más que solo armas. Pero... Ambos debemos cumplir nuestro deber en esta lucha. Y por eso estoy aquí. Sir. ¡Pero mira nada más! Hola. Sir. No puedes decir que le falta personalidad. Pero es un poquito tenebroso. También me alegra verte, Gris. Hola, Vivi. Está bien, está bien, está bien. Dime, ¿y cómo les fue en el desierto? La tormenta cubrió nuestro rastro. Pero el Imperio destruyó uno de tus Speeders. Es un pequeño precio para que todos llegaran a salvo. ¿Y quién es él? Él es Bouda Kuna. Es un amigo. Encantado de conocerte por fin. ¡Ah, el galán problemático! Oye, pues ya estamos todos. Sí. Y díganme qué los trae a Yeda. Estamos buscando un planeta perdido. Tannalur, ¿lo conoces? Está al otro lado de una nebulosa mortal llamada el Abismo de Cobo. Bueno, nuestros archivos están incompletos, pero estoy segura de que el Maestro Cordoba se encargará. Será un placer. El problema es que no somos los únicos que lo buscamos. Sabía que sonaba muy fácil. Su nombre es Dagan Kiera. Era un Jedi. Dirige a unos piratas en el borde exterior. Hay un antiguo templo ahí. Dagan piensa reclamarlo. Un templo Jedi lejos del alcance del Imperio podría contener información que no tenemos en los archivos. Creo que encontré algo. Eres muy amable, Bidi. Primero, malas noticias. ¡Cielos! Este tipo sí que conoce a su público. No encontré información relacionada con cruzar el Abismo de Cobo. Sin embargo, encontré dos menciones de Dagan Kiera. Tenía un refugio en Cobo. Y los registros muestran que solía visitar un laboratorio en su luna. Está bien, iremos a verlo. Si encuentran algo, tráiganmelo. Estaré encantado de ayudarles. Gracias. A los dos. De nada, Kal. Espero que encuentres lo que estás buscando. Que la fuerza te acompañe. Y a ti. Te acompañaré de vuelta a la Mantis. Entonces, ¿no nos acompañarás? No puedo. Oye, Kal. Espera. Tengo esto desde que trabajo por mi cuenta. Me has saqueado de algunas malas situaciones. Y he pensado que podría servirte. Eres Merrin, ¿verdad? Bueno, podría conseguir otro si crees que... No hace falta. Both. Ah, ya tienes uno. Bien. Mi maestro siempre desaprobó el uso de blasters. Una vez dijiste que no era el arma lo que te hace un Jedi. Somos nosotros contra la galaxia, Kal. Hay que usar cada ventaja que tenemos contra el Imperio. Gracias, Both. Gracias, Both. Bueno, te enseñaré a usarlo. Un Stormtrooper de verdad no se quedaría parado. Por algo tenemos que empezar. Eso es. Nada mal, Jedi. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para SIR? No trabajo para SIR. Cierto. Perdona. Relaja, Kal. Solo concentra a ti y apríjate a ti. A Kal no le gustan los Stormtroopers. ¿Y a quién se...? Impresionante. Creo que ya aprendiste, Kal. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la mejor cantina de Kobo. Puede que esos anacoretas no sean tan malos después de todo. ¿No nos llamaste bichos raros? Eso fue antes de que SIR me dijera que estaban ayudando a esos refugiados a ocultarse del Imperio. ¿Ah, en serio? Sí, trabajan con un grupo llamado La Senda Oculta. Es algo muy secreto, así que no se lo cuentes a nadie. Comprendido. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Sí, fue genial. Así que Córdoba cree que descubriremos cómo cruzar el abismo si rastreamos las antiguas obsesiones de Daga. Así es. ¿Has estado alguna vez ahí? Una vez. Antes era un asentamiento. Ahora solo son un montón de ruinas tenebrosas y torres de piedra que se caen a pedazos. ¡Suscríbete al canal! La investigación del Maestro Córdoba muestra un asentamiento abandonado pasando la zona este del valle. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? Oye, tengo una propuesta que hacer. Movámonos. 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 Gracias, amigo. Debemos estar cerca, aunque no veo ningún asentamiento. Es por ahí. Hagámoslo. Sí, será mejor no acercarnos esta vez. Solo existe la fuerza. Este lugar está en ruinas. ¡Ah! 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 Cazarrecompensas. Los vastagos de Haxion nos siguieron. ¡Hey, Yankee! ¿Estás divertiendo? ¡Ah! 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 Tengo algo para seguir. ¡Ah! 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 ¡He tenido peores! ¡Solo unos golpes más! ¡Ah! 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 Te puedo recompensarte. Por cada una de tus victorias. No eres el único que vino a Cobo buscando un poco de paz y tranquilidad... Toma esto de los Cazarrecompensas. ¡Ah! Y te lo cambiaré por algo bonito. Más siquiera de los vástacos de Haxian Y vendrán más en camino ¡Exacto! Por suerte para ti Tengo contactos en todas partes Pásate por la cantina Y te ayudaré con esos cazarrecompensas Muy bien Lo voy a pensar Todo el mundo tiene propulsores menos yo Vamos a ver qué es yo Vamos, amigo Tenemos que descubrir qué hacía Dagan aquí Siente el planeta y todo lo que está conectado Y luego inténtalo Creo que... Ahí Lo sentí Así se hace Muy bien, Padawan ¿Me lanzas un estimulante, amigo? Realmente me hacía falta eso ¿Entonces no te dieron ganas de ayudarme ahí? ¿Gratis? No lo creo No, 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 ya no Yo quiero No, 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 ya no . No, no, no . ¡Aquí arriba! Este tiene que ser el lugar del que hablaba Córdoba. No somos los únicos buscando algo por aquí. ¿Crees que puede ser Dagan? ¡Aquí arriba! ¡Bienvenido, Jedi! ¿Esa es Santari Kree? Aquí aprenderás a emplear la materia de Kogo y te prepararás para recorrer el abismo. Pero en el éxito también encontrarán una conexión descomunal con la fuerza. Deja que tu conexión con la fuerza te guíe hacia nuestro objetivo. ¡Dá la luz! Santari Kree entrenaba a los Jedi para viajar por el abismo. Comprendo, maestro. ¿Puedo retirarme ya? Tienes que estar en otro lugar. Muy bien. Pero regresa después. Gracias. Eso haré. ¡Suscríbete! ¡Ajú! ¿Crees que podamos subir cruzando eso? ¿Hay algo dentro? ¡Mector disparando! ¡Centremos unidades! ¡Concéntrense! ¡Centremos unidades! ¡Yo no quiero ir ahí abajo! ¡Atrápenlo! ¡Pull forster amigo! ¡Pull forster amigo! ¡Pull forster amigo! ¡Fuerza! ¡Ayuda, por favor! ¡Fuerza! ¡Fajcie! ¡F minimum one aせ! Bienvenido Jedi, en cada mundo al que llega la república hay nuevas oportunidades de compartir y aprender Y este planeta tiene mucho que enseñarnos ¿Qué aprendiste Santari? ¿Qué secreto se esconderá este lugar? Materia de Kobo, está por todas partes Bien, veamos cómo funciona Creemos que la materia de Kobo se origina en las profundidades del abismo Esta sustancia extraña es su marca, pero no supera nuestra capacidad de estudiarla y manipularla Al igual que todas las cosas, cuando la comprendamos, podrá canalizarse y por lo tanto controlarse Estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo Así fue como Dagan llegó a Tannalor Si trabajan juntos, la república y la orden Jedi pueden deshidrar los misterios de la galaxia y utilizarnos por el bien de todos. La fuerza guía nuestro camino. Suena a la orden que recuerdo. Todo lo que Kree construyó aquí fue destruido por una catástrofe que no vio venir. A veces parece que la historia se repite una y otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Otro despejado! Deberíamos poder ascender corriente arriba para llegar al otro lado. ¡Oye, Bidi! ¡Tú o yo, basura! ¡Tenemos a un Jedi! ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada! ¡Toma eso! ¡Esto! ¡Toma! ¡No quieres esquivar para siempre! ¡Aún no es la hora de mi muerte! ¡Oh, lo sentiste! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Objetivo de... ¡Ríndete! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido, Jedi. Los enemigos de la paz amenazan la frontera galáxica y a nuestra república. En cuanto crucemos el abismo, Tana Lor podría convertirse en el bastión para repeler la amenaza. Un faro de esperanza y justicia por todo el borde exterior. Tana Lor era más que una misión para ella. Era el sueño de un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tardaste tanto? Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Pues no te tienes que preocupar por eso. Al menos no aquí. ¡Suscríbete al canal! Empiezo a preocuparme por este proyecto. No estamos aquí para cuestionar. Pues hasta los Padawan sienten que algo anda mal. Ya podemos llegar hasta arriba. ¡Vamos, Vidi! Detengámonos aquí. ¡Vamos, Vidi! ¡Vamos, Vidi! ¡No me voy a parar nada! ¿Qué esperas haga, Jedi? Tenía muchas ganas de conocerte. ¡No fallaré! ¿En serio? ¿Qué me dieron? ¡Qué insolencia! ¿Sabes pelear? ¡Con Reibis! ¡Hora de reunir fuerzas! ¡No puedo desubrir! ¿Tagan está armando a los piratas con sables de luz? ¡Qué bueno que no están entrenados para usar la fuerza! Así es como se hace No hay forma de pasar ¿Qué dispositivo tan raro? Parece estar roto ¡Aquí viene! ¡Destrúyela! ¡No! ¡Espera! ¡Santari! Sea lo que sea este dispositivo ¡Dagan mató a otros Jedi para conseguirlo! ¡Hay que desbloquear esto! Creo que el maestro Tapal tenía este La ventana da al exterior El maestro Córdoba dijo que Santari Cree tenía un laboratorio en la luna de Cobo Que tal vez descubramos algo más ahí ¿Qué? ¡No! ¡No! Aprovechemos el viaje, Bibi. ¡Vamos! ¡No me mates! ¡Matarte! ¡Si acabo de salvarte, tonto! De todas maneras, ¿tú quién eres? ¡Soy Targo! Bueno, si quieres seguir con vida, sígueme. Estamos en territorio de los piratas. ¡Tendrá más de lo mismo! ¡Me han tocado cosas mejores! Te luego cam'll dar cuidado. ¡No me mire detur Berry médica! ¡Sí! ¡Eими viejas mejor ya! Otro Pug de recompensa. Deberíamos mostrarle esto a Cage. ¡A montar! ¡Suscríbete! ¡Gracias por el viaje! ¡Un estimulante, por favor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!